...pon cruzar, prometen defenderla, respetarla, amarla con fraternal tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos y ciudadanas libres, justas y justos, aceptando solidariamente sus diferencias, a quienes pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todo y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. Muchas felicitaciones.